Mil Tequilas, la Cava de la Colorina, presenta... La Cava de la Colorina Queridísima Guadalajara, Jalisco Y aquí en nuestra casa bendita Televisa También para toda la República, Centro, Sudamérica, Europa, el Caribe Y desde luego mi queridísima, la bendita, la entrañable, la inigualable Unión Americana Donde como siempre mandamos el saludo y el aplauso De las 7.847 personas que se encuentran aquí en el estudio del tío Carmelo En Televisa, Guadalajara Hay personas que hacía mucho que no los veía Y hoy están aquí, acabo de ver al señor Ceja Me da muchísimo gusto Entrañable amigo De verdad un promotor de grupos incansable Y ese tipo de personas son un digno ejemplo Y empresario de grandes bailes Exactamente Y es tan ese empresario Que le ha tocado comerse las verdes maduras Y unas ya casi echadas a perder Eso es un verdadero empresario El que puede llegar hasta donde Dios le permite Muchos se quedan en el camino y por flojera Y porque se vencen antes Quiero saludar a toda la gente que nos ve Desde luego con mucho cariño, con mucho corazón Y pedirles que cada día sea un buen fin Así como la semana pasada se abarrotaron las tiendas Gracias a Dios con tantísima gente Aprovechando las oportunidades que ponen al alcance Los empresarios, la gente que tiene un negocio Y van así y vamos como hormigas así Qué bueno que aprovecharon ese buen fin Me gustaría que aprovecháramos los buenos fines Y los buenos días que Dios nuestro Señor nos da a diario Y que a veces despreciamos ¿Por qué tiene que ser la materia lo que predomine Antes que el alma y el espíritu? Hay gente que ese fin de semana se la pasaron durmiendo en la calle Sin comer y otros navegando por el mundo Sin tener una patria Donde levantarse y decir Bendito sea mi país Nosotros estamos bendecidos de esa manera también Igual que ellos Aprovechemos Nunca le cerremos la puerta a nadie No vaya a ser que Dios Sin querernos de la espalda Y la puerta se cierre Y después nos vamos a lamentar Aprovechemos así como ese buen fin Comprando un gran refrigerador Para meter comida para nuestros hijos También guardemos una manzana Para cuando salgamos a la calle Y se la ofrecemos a un mendigo Así como hemos comprado unas plasmas grandísimas Que Dios nuestro Señor sea la pantalla Que ha puesto frente a nosotros Para mostrarle a los demás Que somos dignos de llamarles hermanos Así como hemos ido a invertir en tantas cosas Para ponernos y cubrirnos del frío Ojalá nos sobre una cobija vieja La echemos en el coche o en la bicicleta Cualquiera sea nuestro medio de transporte Y de pasada Se la aventemos al que tiene frío Hagámosles un buen fin Es bonito ver El Thanksgiving en Estados Unidos Madrugar a las 3, 4 de la mañana Pero hay veces Que si es su pastor Es el cura Es el predicador Los esperan 24 horas Y nunca llega Y siempre llega uno tarde Es harina de otro costal Soy tan transparente y tan claro Que no me da vergüenza Decir quién fui No fui drogadicto No fui asesino No fui golpeador de mujeres Pero sí Llegó el día en que tuve Muchas cosas que Dios me dio Y las despilfarré Hoy Quiero recuperar Cuando menos La esperanza de aquellos que menos tienen Y preséntelos mi querido Jesus Por supuesto que si es un gusto Recibir en el foro De Colinas Night Show Al grupo que ha cautivado Tres generaciones Ellos son Grupo Venus Con el tema Voy a llorar ¡Gracias! ¡Gracias! Y a ti a una vez Dame por fin Una despedida Y al fin y al cabo Lo nuestro Se iba a acabar Y nada importa Cuando el lobo fue el culpable Te quise mucho Y creo que quisiste igual Voy a llorar Voy a llorar Cuando te vayas Cuando te alejes Para siempre Tú de mí Voy a llorar Voy a tragarme Esta tristeza Días de dejarme Por el amor Que te di ¡Ay, pero como duele! ¡Ay, pero como duele! Mi piedadita linda Mi piedadita linda Hoy cada quien Se va por ahí Por su camino Que tenga suerte Y que te bendiga Dios Si por la vida Algún día Nos encontramos Ni me conoces Y ni te conozco Yo Voy a llorar Voy a llorar Y cuando te vayas Cuando te alejes Para siempre Tú de mí Voy a llorar Voy a tragarme Esta tristeza Y has de dejarme Por el amor Que te di Lo volteño Caja de 12 Botellas de 3 cuartos En plata o en oro Solamente 599 pesos La garrafa de 5 litros En plata 225 pesos En oro 250 Superpremium 280 pesos Recuerde En mil tequilas La cabe la colorina En avenida Tonalá Pero hay que tomar Con medida Nada como está ¿Cómo ve la rubí? Ahora Está ya mascando Chicli Viendo la tele Ya dijo Que se vaya a trabajar Este güey Y luego ¿Por qué las quiere Uno? ¿Verdad? Bueno ¿Cómo está mi hermano? Muy bien Buenas noches A todos Bienvenidos Muchas gracias ¿Eh? ¿Qué? Volví Sí Lo que te comiste Mi hermano ¿De dónde son originarios? Bueno Aquí nuestro director musical Ah Pues a ver Véngase para acá Señor ¿Cómo está? Muy bien Gracias Pues no De en vale Usted ni me pelaba ¿Verdad? Yo estoy De dónde son originarios Aguililla, Michoacán, México Sí Vámonos De Aguililla, Michoacán, México Ya no te acuerdas De nosotros Venimos hace 10 años Sí Tengo un cuñado Que gracias a Dios Es cierto Es de Aguililla, Michoacán Es correcto Sí Platicamos eso Cuando fuimos aquí Señor Munguía Con nosotros En aquel programa De hace aproximadamente 10 años Hoy cumplimos 10 años 10 años Y en estos 10 años Han tenido desde luego Muchos más éxitos ¿Dónde se han presentado O dónde se van a presentar? Estamos programados Para San Luis Potosí Zacatecas, Guanajuato, Michoacán Regresamos allí A Michoacán 8 de diciembre Con la familia Mesa Nos hicieron el favor De invitarse a una boda Muy, muy bonita Muy bien Y tenemos Bueno Ahí tenemos los teléfonos Están apareciendo en pantalla Para que durante el programa O después del mismo Se comuniquen con ustedes Y a través de las redes sociales Bodas, 15 años Bautizo, primera comunión O cualquier evento social O una posada Entierros, defunciones Divorcios O lo que sea No estamos ahí para trabajar Son 40 años de trayectoria Se dicen fácil Son 40 años Que hemos trabajado Luchado con problemas Y más o menos problemas Como cualquier agrupación Pero hoy firmes Con la voluntad del Altísimo Como siempre Con la fe puesta en él Que en él puede todo Un aplauso Para nuestro creador Por favor Así es Primera vez En mis 31 años En la televisión Que alguien Pide un aplauso Para el creador ¿Por qué mi hermano? Por humildad Porque no somos nada Sin él Sin Cristo Jesús Sin Dios Como dijiste hace rato Bien dicho No hay problema Por la religión De cada quien Hay problema Por creer Nos estamos deshumanizando Creemos que lo material Lo importante Y no Es lo espiritual Es el ser humano Como ser humano Con humildad Ante la presencia Del Altísimo Gracias Ya hablando Aquí perdón Que me voy a salir Un poco del tema Profesa alguna religión O eres Eres Imparcial Solamente creo En el creador Punto Exacto Bueno Te felicito De verdad Muchas gracias Gracias Si usted Dije Va a tener una boda 15 años Salud perro Tiene boda 15 años Bautizo Primera comunión O algún evento social Llamen los teléfonos Que aparecen en pantalla Comuníquese con ellos Inmediatamente Lo van a contestar Para que vaya A alegrar la fiesta Desde luego Que si tenemos ya 40 años Te repetía Y en agradecimiento Contigo Por la oportunidad Que nos dice Aquella vez que venimos Hace 10 años Vamos a comprometernos A venir más seguido A tener el material Más nuevo En la recopilación De éxitos Gracias señor Ceja A su grupo de gente Que nos dio la oportunidad Hace 40 años El señor Ceja Nos trajo Primera vez a México A Totonico El Alto Yo tengo bien grabado Ese momento Ese día Porque así a cola La gente Podría haber Grupo Venus Que nunca había estado En México Y este grupo Y esta gente De Jalisco La llevo en mi alma Como un sello personal Muchas gracias Entonces los trajo Los trajo el señor Ceja Los trajo El señor Ceja Si nos dice Por favor De comunicar El señor Ceja Se lo agradezco Claro pues Y a ti gracias No, no Y que bueno Que yo también Lo mencioné Porque hay que darle El lugar A ese tipo De personas Que son Los que nos impulsan Los que nos llevan Y los que nos mantienen vigentes Que bueno Que también tú Le agradeces a él Muchas gracias Un aplauso para él Gracias mi hermano Y si usted quiere venir A Colorinas Night Show Por favor comuníquese Al teléfono Que aparece en pantalla Con Erika Jiménez Barragán Y ella le va a decir Cómo vamos a estar aquí Recuerde que todo Lo que recaudemos Va a ser para comprarle Esas 500 despensas A la gente que menos tiene Oye Ustedes tocan también Reconciliaciones y entierros Vámonos mija Vente Vámonos Vente Desde Aguililla, Michoacán Por supuesto Grupo Venus Con el tema Qué tontería Desde que tú te fuiste Mi vida ya no es El mundo de ilusiones Que tanto día soñé Hay un vacío en mi alma De penas y tristezas Que poco a poco han ido Matándome el sentimiento Qué tontería Pensar que me querías Pensar que me querías Qué lecio fui Al creer En tus mentiras Fue una tontería Fue una tontería Enamorarme de ti Hoy lo comprendo Hoy lo comprendo Tú ganaste Y yo perdí Y yo perdí Qué tontería Y yo perdí Pensar que me querías Pensar que me querías Qué tontería Pensar que me querías Tú ganaste y yo perdí Los invitamos para que nos visiten en Mil Tequilas la Cava de la Colorina en Tonalá, Jalisco con estas súper promociones por favor ponga mucha atención tenemos en promoción hasta agotar existencias el siete leguas de tres cuartos en 609 pesos la dialitro 733 pesos herradura de tres cuartos plata 465 reposado 695 maestro doble blanco 445 y el doble diamante 585 tradicional plata de tres cuartos 265 en reposado 275 pesos el 1800 de tres cuartos en blanco solamente 390 pesos reposado 436 añejo 571 don Julio de tres cuartos en blanco 549 en reposado 589 y don Julio 70 685 pesos y después del corte comercial vamos a regresar con muchas más promociones hasta agotar existencia y por caja aún pueden ser más bajos algunos precios en fábrica de lentes que la cuesta no te cueste por eso visítanos y aprovecha nuestros 3 y 6 meses sin intereses pregunta por sucursales participantes además encuentra términos y condiciones en www.fabricadelentes.com.mx porque ver bien nunca fue tan fácil en fábrica de lentes te esperamos me ha gustado escribir me ha gustado escribir locuras escribir lo que se me viene a la mente así como las señoras escriben lo que necesitan para el mandado los hombres ordenados escriben sus notas para que no se les olvide cada quien hace su tarea conforme a sus necesidades y mi necesidad en este caso es expresarle a Dios nuestro Señor lo que siento a través de todos y cada uno de ustedes por eso primero Dios luego ustedes y luego los demás que somos los que trabajamos para ustedes sin Dios y ustedes no estaríamos aquí sin Dios ni siquiera existiríamos por eso cuando está uno vivo es cuando uno hay que aprovechar las oportunidades que Dios le da y esto que escribí se titula te cambio papá te cambio papá querido papá tú bien sabes que muy cuerdo no estoy que seguido la locura me rebasa pero también sabes que por completo a ti me doy y aunque en lugar de cabeza pareciera que tengo una calabaza ay papá qué dicha tan grande ser también tu amigo pues esto me da la confianza de poder hacer un trato contigo sé que estoy loco y por favor no te fijes cómo lo digo pues lo único que busco es la igualdad entre el rico y el mendigo por favor papá no me lo tomes a mal pues te amo con todo mi corazón y mereces mi respeto total y faltarte a respeto de ninguna manera es mi intención mejor en lugar de llamarle trato tómalo como una humilde petición quiero cambiarte papá la tristeza de un viejo por la alegría de un niño pues todo se sana con un poco de amor y un poco de cariño quiero cambiarte toda la amargura y frustración del pobre por un poco de la auténtica felicidad de un verdadero rico en la humildad pues deseo ver un día la igualdad entre el hombre pobre y el rico y que esto sea una realidad y no puro perico quiero cambiarte papá el dolor incensante del enfermo y moribundo por la paz que tu presencia da para que disfrute con amor lo que le queda por vivir en este mundo pues ante tu presencia señor no se resiste nada ni la enfermedad ni el dolor quiero cambiarte papá la prisión del que está cautivo con o sin razón te la cambio por la libertad de su alma mente y corazón pues la jaula ni aunque sea de oro atinadamente dice la canción te cambio te cambio papá esos marchitos corazones por un ramo de claveres y rosas en botones pues aunque hoy te dan la espalda sin ninguna razón se volverá a abrir como la flor su bendito corazón te cambio la esperanza que da la aurora al despuntar y anunciando un nuevo día te la cambio papá por la falta de fe de todos aquellos que han perdido la esperanza de volver a amar con alegría te cambio la situación de las viudas y huérfanas te la cambio por un segundo de tu apoyo y compañía pues contigo papá no sólo tendrán seguridad sino también amor unión y alegría te cambio padre mío el aberrante aborto de una criatura sin razón te lo cambio por un poco de tu incalculable y magnánima compasión haz que hasta allá a lo más profundo del más duro y empedernido corazón pues una mirada tuya o un pensamiento divino taladran y traspasan con perfecto tino cualquier situación y orden que el hombre ponga en desorden te cambio papá la guerra del hombre por la paz que emana de ti te cambio la amargura del ser humano por la miel más dulce con que se alimenta el colibrí te cambio papá todo aquello que nos aleja de ti y todo aquello que nos hace olvidar que somos hermanos te lo cambio por una sonrisa con tu rostro dibujado en cada persona una sincera mirada donde se refleje tu amor en cualquier corazón y un fuerte abrazo donde sienta tu presencia llena de amor te cambio el odio que nos corroe por una sola gota de tu amor pues a nadie se acostumbra a vivir en medio de tanto dolor por piedad padre mío haz que venga en auxilio tu divino salvador porque todos y yo en ti confío un nuevo invito para que disfrutemos de la voz gemela de Pedro Infante es Pedrito por supuesto el San Capitano y hay de un saludo mi José Antonio Infante mi Jorge Pedro por una caulación pendiente de un balcón se llama una calandria cantando su dolor hasta que un gorrioncillo a su caula llegó si usted puede sanarme tu gusto y yo mejor y el pobre borrió un sitio de ya se enamoró y el pobre como pudo los alamos y la vida está acabando después que lo sacó el huevo se dio libre que cree compadre polo polo y polo y un saludo barrio y para toda mi gente que está aquí presente el pobre borrioncillo Octavia la siguió a ver si le cumplía lo que le prometió la malvada calandria eso le contestó hasta que lo conozco ni presa he sido yo gritiste el gorrioncillo luego se regresó se paró en un manzano lloró, lloró, lloró y ahora en esa caula pendiente de un balcón se encuentra el gorrioncillo que cree compadre cantando su pasión la java y la java y la colorina como no excelente y la compadre ándele mi tocadito como no en una jaula peor pendiente de un balcón se hallaba una calandria cantando su horror hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó si usted puede sacarme con usted yo mejor y el pobre gorrioncillo de ya se enamoró y el pobre como pudo los alambre rompió y la hidrata calandria después que la sacó a luego se dio el chifre que tenga un plan polo, polo y polo aunque no mucho real ándele pues gracias ay Dios mío me asustó hombre ¿cómo estás Pedrito? bien, bien bendito Dios tocayo eso estamos aquí oye mi hermano ¿cuántos años tienes ya cantando e imitando a Pedro Infante? yo te conozco más o menos de hace 14 años pero ¿cuánto tienes ya? más o menos como unos unos 20 años ¿sí? sí muy bien ¿dónde te presentas? en el espiatorio en la esplanada en eventos caseritos por ahí y bueno pues cuando a donde me inviten ahí voy ahí estoy muy bien entonces hay que decirle a las personas que nos están viendo que llamen a los teléfonos que aparecen en pantalla para que se contraten y vaya ya sea a sus fiestas particulares o algún restaurante campestre o a cualquier lugar que se requiera de tus servicios y una voz como la tuya muchas gracias yo estoy muy agradecido contigo de veras la verdad bien agradecido y con el público que me acepta y bueno pues y arriba la barca soy de Canales municipio de la barca Jalisco no me digas soy el rey de Canales así me decían el rey desde Morrito imagínate grande me dicen ay rey ahora si rey en la barca fíjate pues ahí en la barca y lo que está más para allá a ver Briseña bueno ya pasando la división de Michoacán Jalisco Michoacán la mejor birria hoy vamos a probar una de Casimiro Castillo que viene es de perro estoy seguro pero bueno las cazuelas las cazuelas mi hijo ay papá bueno a todas aquellas personas que nos están viendo quieran venir al programa así como tú que llamen al teléfono que aparece en pantalla se comuniquen con Erika Jiménez Barragán ella es la encargada y es la autorizada para que los artistas se presenten aquí en este programa recuerde que todo lo que ellos aportan es para ayudar a otras personas alguien me dijo el otro día oye por qué tanto mencionas que lo que dan ellos por qué no dices que es lo de tu trabajo lo de esto porque yo no necesito hacerlo público mejor hago público que lo que ellos dan y sí porque en una sociedad de producción que tenemos con nuestra bendita casa Televisa pues ellos tienen la mitad del tiempo yo el mío con el mío puedo hacer lo que yo quiero es regalarlo entonces lo uso para eso yo estoy de acuerdo y de veras si vienen aquí no se van a arrepentir realmente lo que se recauda es para eso lo hemos visto en televisión y las despensas que entrega y tienes un corazón muy grande de verdad yo te agradezco de corazón nos vemos bueno señoras y señores recuerden en mil tequilas la java de la colorina hay más de 2 mil 500 productos diferentes entre estos tenemos toda la gama de casa maestri que es de los más extensos que hay inclusive fue ganador del primer lugar en cuanto a exportación se refiere son productos de tequila Jalisco de la señora Celia y los puede encontrar ahí en mil tequilas para un regalito así que si viene ya noviembre diciembre las posadas o durante todo el año hay cumpleaños de alguien y quiere llegar a usted con las manos llenas y no vacías con la pura hambre y las ganas de pistear pues lléveles mire tenemos el tuyo que son productos finos son productos hechos con una gran calidad tenemos whisky vodka rones coñac y desde luego tequilas precios de fábrica yo les aseguro que ahí van a encontrar los precios más bajos que si fueran directamente en la fábrica hay que tomar con medida nada con exceso saludos a la señora Celia y a Lili la prima así que hay que tomar con medida nada con exceso en fábrica de lentes que la cuesta no te cueste por eso visítanos y aprovecha nuestros 3 y 6 meses sin intereses pregunta por sucursales participantes además encuentra términos y condiciones en www.fabricadelentes.com.mx porque ver bien nunca fue tan fácil en fábrica de lentes te esperamos y continuamos con las super promociones en mil tequilas lacada de la colorina en tonalá Jalisco ponga usted mucha atención porque son precios de super promociones tenemos el hacienda de tepa de un litro en reposado solamente 225 pesos el de tres cuartos en blanco o en reposado solamente 199 pesos también tenemos el campo azul clásico de tres cuartos en reposado el destilador en blanco o el destilador en reposado cualquiera de los tres 99 pesos la botella el bio de romero botella de un litro en blanco o en reposado solamente 140 pesos el cabrito de tres cuartos con su pachita gratis 140 el cabrito de un litro con su pachita gratis 159 pesos y que me dice usted de los centenarios lo tenemos de tres cuartos en plata o en reposado solamente 240 pesos si usted lo prefiere de al litro en plata o en reposado solamente 280 pesos también lo tenemos el centenario azul de tres cuartos 195 pesos el azul centenario en un litro 245 pesos los precios son de mayoreo y si usted gusta por caja algunos tienen una promoción más baja hay que tomar con medida nada con exceso en fábrica de lentes que la cuesta no te cueste por eso visítanos y aprovecha nuestros tres y seis meses sin intereses pregunta por sucursales participantes además encuentra términos y condiciones en www.fabricadelentes.com.mx porque ver bien nunca fue tan fácil en fábrica de lentes te esperamos que ver bien de promociones hablamos en mi tequila la cava de la colorina y en tonalá jalisco frente a la clínica 93 hay más de dos mil marcas yo si quiero invitarlos que por favor nos den la oportunidad de que nos conozcan que vayan y vean los precios de todas las marcas desde los don julio desde los patrones herraduras cuervos siete leguas toda la gama que usted más conoce que vaya y se dé la oportunidad de ver los precios de verdad y yo estoy seguro que le van a convencer que nosotros nos gusta darle servicio a la gente y vender volumen para que ustedes también salgan beneficiados como en este caso tenemos el tequila Johnny C es un tequila lo tenemos en blanco y en oro botella de tres cuartos solamente 150 pesos la botella si usted lo compra por caja le vamos a dar la botella en 135 pesos comprándola por caja si 135 por caja 150 por botella y es un tequila tenemos degustación para que usted no diga hay no me gustó ahí usted es el que manda usted es el que dice también tenemos la garrafa de cinco litros en blanco 675 en oro 695 hay que tomar con medida nada con exceso pero es que te cubrirás más chulo Muchachita de provincia encantadora Y tus ojos y figuras inigual Tu hermosura ha cautivado mis sentidos Y sus lindos labios que me invitan a besar Abre pronto tu ventana, muchachita Esta noche te quiero dedicar La canción más hermosa y más bonita Y esas doce rosas que te voy a dar Cada rosa significa un mes del año Cada pétalo un día por pasar Cada beso de tus labios, muchachita Es mi promesa que por siempre te dé amar Cada rosa significa un mes del año Cada pétalo un día por pasar Cada beso de tus labios, muchachita Es mi promesa que por siempre te dé amar Cada rosa significa un mes del año Cada pétalo un día por pasar Cada pétalo un día por pasar Cada beso de tus labios, muchachita Es mi promesa que por siempre te dé amar Es mi promesa que por siempre te dé amar Es mi promesa que por siempre te dé amar Conalá, Jalisco Casi esquina con Tonaltecas Continuamos con la promoción De Lobo Alteño La caja de doce botellas de tres cuartos En plata o en oro Solamente quinientos noventa y nueve pesos Garrafa de cinco litros en plata Doscientos veinticinco En oro, doscientos cincuenta Y en Super Premium, doscientos ochenta pesos Recuerde que tenemos más de dos mil Dos mil quinientas marcas diferentes Para que usted vaya y elija Los de su conveniencia Y todas las promociones Hasta todo el mes de diciembre Así que no se preocupe Hasta agotar existencia Hay que tomar con medida Nada con exceso Estoy en el rincón De una cantita Oyendo una canción Que yo pedí Me estás sirviendo ahorita Mi tequila Llamando a mi pensamiento Rumbo a ti Yo sé que tu recuerdo Es mi desgracia Y vengo aquí no más A recordar La canción de la canción Que apagia son las cosas Que nos pasan O a cuatro bravos ¿Quién no es la canción? ¿Quién no sabe que está viva La canción tan conocida Que nos deja un mal amor? ¿Quién no es la canción? ¿Quién no es la cantina? ¿Quién no es la cantina? ¿Quién no es la canción? ¿Quién no es la canción? ¿Quién no es la canción? ¡No se puede ver el amor! ¡Ahhh! ¡No se puede ver el amor! ¡No se puede ver el amor! ¡No se puede ver el amor! ¡Nos vemos el amor! ¡No se puede ver el amor! ¡Qué rosa! ¿Ven esta vida? ¡La tensión tan conocida! que nos deja un mal amor. ¿Quién no llega a la cantina que entiéndose venir pues sufriendo su canción? Me están sirviendo ya la del estribo. Ahorita ya no sé si tengo fe. Ahorita no la ves y yo les digo que toquen otra vez la que se fue. Gracias. Tenemos ahí en mi tequila la cava de la colorina. Diez diferentes sabores empezando por el café, café con canela, café con avellana, avellana con no sé qué y no sé qué tanto, el mango y muchísimos más. Los tenemos en promoción. Botella de tres cuartos, solamente 150 pesos. La garrafa, para aquellos que van a hacer fiesta y mixología y todo, 395 pesos, garrafa de 5 litros. Van a decir qué disparidad. Sí, lo que aumenta siempre es el vidrio, la botella, el tapón y todo lo demás. Son productos muy bien logrados. Ahora, si usted le quiere poner tequila, póngale del guión y sé. En fábrica de lentes, que la cuesta no te cueste. Por eso visítanos y aprovecha nuestros tres y seis meses sin intereses. Pregunta por sucursales participantes. Además, encuentra términos y condiciones en www.fabricadelentes.com.mx Porque ver bien, nunca fue tan fácil en Fábrica de Lentes. Te esperamos. Los invitamos para que nos visiten en mi tequila, la Cava de la Colorina en Pondalá, Jalisco. Y como decía el señor Vicente Fernández, que en paz descanse. Mientras ustedes seguían aplaudiendo, él seguía cantando. Y yo digo que mientras ustedes nos sigan favoreciendo con su presencia, nosotros le seguimos dando promociones a bajo precio. Por ejemplo, tenemos el cuervo especial de un litro en plata, 220 pesos. Cuervo especial reposado de un litro, solamente 199 pesos. El Newton blanco de un litro, o reposado de un litro con su pachita cada uno, solamente 120 pesos. El Charrería de un litro en reposado con su pachita, 145 pesos. El Gran Malo de Tamarindo, o en horchata de tres cuartos, solamente 250 pesos la botella. Tenemos el Red Label, un whisky muy bueno, botella de tres cuartos, en 230 pesos. El William Lawson de tres cuartos, 136 pesos. Y el Chivas Rigal 12 de tres cuartos, solamente 467 pesos. Estas y muchísimas más promociones, en mil tequilas, la cava de la colorida. Hay que tomar con medida, nada con exceso. ¡Gracias! 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 Bueno, señoras y señores, recuerden, en mil tequilas, la cava de la colorida, hay más de 2,500 productos diferentes. Entre estos tenemos toda la gama de Casa Maestri, que es de los más extensos que hay. Inclusive, fue ganador del primer lugar, en cuanto a exportación se refiere. Son productos de tequila Jalisco, de la señora Celia, y los puede encontrar ahí en mil tequilas, para un regalito. Así que si viene ya noviembre, diciembre, las posadas, o durante todo el año, hay cumpleaños de alguien, y quiere llegar a usted con las manos llenas, y no vacías, con la pura hambre, y las ganas de pistear, pues lléveles. Mire, tenemos el tuyo, que son productos finos, son productos hechos con una gran calidad. Tenemos whisky, vodka, rones, coñac, y desde luego tequilas. Precios de fábrica. Yo les aseguro, que ahí van a encontrar los precios más bajos, que si fueran directamente en la fábrica. Hay que tomar con medida, nada con exceso. Saludos a la señora Celia, y a Lili, la prima. Así que hay que tomar con medida, nada con exceso. Ahí viene el charro ponciano, dando vueltas la estación, viene pegándole gritos, porque lo hicieron. Y un saludo a la bonga Isa. Sí, señor. Esta noche con la luna, me la voy a parrandear. No está, no está, no está. Si tu marido es celoso, dale comer chicharrón. Pa' ver si con lo gordito, se le quita lo. Calla, mujer, calla, deja de tanto llorar. Que esta noche con la luna, me la voy a parrandear. Y un saludo a todos los amigos de Guadalajara, y a Javier, la colorina. El hijo de mi compadre, trae muy roto el pantalón. Dicen que se lo rompieron, porque el chico es un... Y un saludo a Gaby, Nombres y a Alfredo. Que esta noche con la luna, me la voy a parrandear. María no estaba sentado, comiéndose un buen pedón. Que esta noche con la luna, me la voy a parrandear. Muchas gracias. ¿Qué pasó, Miguel? Mi querido Pedrito Flores. Pues es que estaba mirando allí. Sí, ya te vi que me estabas mirando allí. Ahí estabas con tu señora, pará por un lado. Ah, con Rubí. No la niegues, es tu señora. No, 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 claro que sí. La que me niega es ella. Y tu niña mira también por un lado. Ah, preciosa. Yo la enseñé a bailar. ¿Sí? Sí, Pedro Flores. A ver si te voy a traer a mi hermana para que la enseñes también. Ah, órale, Pedro, claro. Este sí, claro. Mira, allá están mis hijas. ¿Dónde está? Mijo, destápate la cara. María, Inocencia y Pancha. Exactamente. Estas son las tres. ¡Pancha! Voy a ser, como que no te oí. No, ya mejor me voy. Ah, ¿por qué, pues? Que me espera María. Ah, ¿sí? ¿En dónde y tú? Allí en la gasolinera, en Patria 8 de Julio. ¿En dónde? En Patria 8 de Julio. Allí en la gasolinera. Sí. ¿Le vas a arrimar la manguera? Pues para que... Llenarle su tanquecito. Para que cargue su carcacha vieja. ¿Eh? ¿Eh? Oye, está diciendo el perro. ¿Cuál perro? El perro que va para allá, vino nomás a joder. Oye, ¿y por qué le dice el perro siempre? Pues dice que nomás, que quién sabe qué, le aprieta o qué dijo. ¿Eh? Que te aprieta aquí. O se me dice que es el maestro de todos, ¿verdad? El maestro. ¿El maestro de qué? De todos. Sí. ¿Por qué? A ver. Tienes razón. Ah, sí. Tienes razón. Bueno, ¿tú de dónde eres? Si quieres saber quién soy y conocerme el retrato. Soy nativo y atarjea, estado de Guanajuato. Ya con esta me despido, mirando aquí las flores. Estos versos los compuso tu amigo Pedro Flores. ¡Ay! Muy bien, Pedrito. Los invitamos para que nos visiten en Mil Tequilas, la Cada de la Colorina, en Tonalá, Jalisco, con estas súper promociones. Por favor, ponga mucha atención. Tenemos en promoción, hasta agotar existencias, el siete leguas de tres cuartos en 609 pesos. La de al litro, 733 pesos. Herradura de tres cuartos plata, 465. Reposado, 695. Maestro dobel blanco, 445. Y el dobel diamante, 585. Tradicional, plata de tres cuartos, 265. En reposado, 275 pesos. El 1,800 de tres cuartos en blanco, solamente 390 pesos. Reposado, 436. Añejo, 571. Don Julio de tres cuartos en blanco, 549. En reposado, 589. Y Don Julio 70, 685 pesos. Y después del corte comercial, vamos a regresar con muchas más promociones, hasta agotar existencia. Y por caja, aún pueden ser más bajos algunos precios. En Fábrica de Lentes, que la cuesta no te cueste. Por eso, visítanos y aprovecha nuestros tres y seis meses sin intereses. Pregunta por sucursales participantes. Además, encuentra términos y condiciones en www.fabricadelentes.com.mx Porque ver bien, nunca fue tan fácil en Fábrica de Lentes. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal! 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 verdad ella ella me hace un batido que paquete cuento de guayaba de todas las frutas ella es una nueva amiga que trajeron mañana voy a ver me hace los bebidas y como a mí me gustan claro que sí y cómo se los hace todo lo que usted quiera al lavado sea dios bueno miren ahorita que estamos de promoción me va a medir el aceitito como listo a ver oiga ya don verna no le dolió no le encantó bueno nos despedimos musicalmente gracias por las cabezas de negro por el camote a ver quién te sopla bueno la espalda y la birria bueno vámonos despedimos musicalmente mi querido yisos así es que nos dejamos desde aglilla michoacán nos visita el grupo venus buenas noches hoy un arpegio en mi guitarra que jamás había escuchado mi pobre pecho se desgarra al cantar estoy enamorado mis lágrimas mis lágrimas como por mi alma si no estás quién me puede ya importar la caigo en mi mente siempre me puedo acostumbrar me puedo acostumbrar extraño a aquellos cobertos de felicidad no la puedo jamás olvidar esta pena tan grande que siento y en mi sueño la vuelvo a besar y sin ella mi vida es vacía no la puedo jamás olvidar arrancarla de mi pensamiento y no puedo dejarla de amar alma mía me puedo acostumbrar siempre no me puedo acostumbrar no me puedo acostumbrar esta pena tan grande que siento y en mi sueño la vuelvo a besar y sin ella mi vida es vacía no la puedo jamás olvidar arrancarla de mi pensamiento y no puedo dejarla de amar tu alma mía gracias mil tequilas la cava de la colorina presentó estres la cava la cava y el 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 y el 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 el